Bienvenidos una vez más a una lección de inglés para los que no son muy flojos, pues ya estamos en la lección 38. En esta ocasión aprenderemos a expresar nuestras ideas en inglés cuando usamos el subjuntivo, pero más específicamente el presente del subjuntivo. Esta es una conjugación verbal. Pero no se asusten con estos nombres. Lo más importante es conocer su uso y cómo se expresan en inglés. Veamos dos ejemplos en donde encontraremos este tipo de conjugación. Quiero que descanses. Necesito que leas esto. Pero, ¿notan esos dos verbos en amarillo? Ahí están conjugados como presentes del subjuntivo. Hay otros casos más en donde usamos el presente del subjuntivo, pero por ahora nos vamos a concentrar en estos dos tipos. Ahora veamos cómo los expresamos en inglés. Usemos la primera oración. Quiero que descanses. Noten que nosotros a menudo tendemos a dejar de mencionar los pronombres. Completo esto sería, yo quiero que tú descanses. Es probable que algunos piensen que en inglés esto debe ser, I want that you rest. ¿Y saben qué? Esto no es correcto. Nunca lo digan así. No insistan pensando que por ahí algún angloparlante lo va a decir así. Nadie lo dice de este modo. Para decirlo de la manera correcta, veamos dos cosas importantes. Primero, ¿cómo traduciríamos esta idea? Quiero descansar. En un anterior video dije que quiero se traducía por I want to cuando le va a seguir un verbo. Descansar es rest. I want to rest. Ahora necesitamos recordar estos pronombres de objeto. Memorícenselos bien. Me, you, him, her, it, us, them. Volvamos a la oración. Si aquí hago la pregunta, ¿quién quiere descansar? Pues yo. Yo quiero descansar. Ahora digamos que yo quiero que otra persona descanse. Por ejemplo, tú. Y tengo que decirlo así. Quiero que tú descanses. En inglés tenemos que hacer esto. Entre el want y el to. Vamos a insertar el pronombre de objeto you. I want you to rest. I want you to rest. Así es como se dice. Yo quiero, I want, que tú no se traduce el que. Solo se coloca el pronombre you y luego viene el to con el verbo rest. To rest. Olvídense del I want that you, pues esa traducción es errada. Deben recordar que nosotros podemos omitir el to y decir, quiero que descanses. Y siempre tiene que ser, I want you to rest. Pongamos otro pronombre en medio. Él. Quiero que él descanse. Ponemos him en medio. I want him to rest. I want him to rest. Quiero que ellas descansen. ¿Cuál es el pronombre? Them. Quiero que nosotros descansemos. El pronombre en medio debe ser us. I want us to rest. I want us to rest. Todo esto suena extraño a nuestros oídos, pero tienen que acostumbrarse. Esta es la única forma de expresar estas ideas. Ahora, cambiemos el inicio y pongamos otro pronombre, por ejemplo. Tú quieres que yo descanse. Tú quieres. You want. Que yo. Aquí debe usar me. Descanse. Tengo que poner to más rest. To rest. Ahora veamos el otro caso con el verbo necesitar. Digamos que queremos expresar lo siguiente. Yo necesito leer esto. Yo necesito. I need. Cuando a need le va a seguir un verbo, al igual que a want, le va a seguir un to. I need to leer esto. Read this. I need to read this. I need to read this. Se dan cuenta que need se porta igual que el verbo want. Ahora, para decir, necesito que leas esto, o necesito que tú leas esto, solo añado el pronombre correspondiente entre need y to. ¿Y cuál es? You. I need you to read this. I need you to read this. Recuerden que esto también puede significar, necesito que ustedes lean esto, pues el pronombre ustedes también se expresa por you. I need you to read this. Cambiemos el pronombre de en medio. Necesito que él lea esto. I need him to read this. I need him to read this. Ella necesita que él lea esto. Ella necesita. She needs. Que él, him, lea to read esto, this. She needs him to read this. She needs him to read this. Como ven, tanto el need como want en este tipo de estructuras se portan igual. Veamos algunos ejemplos adicionales. Ella no quiere. Ella no quiere que yo vaya. Ella no quiere. She doesn't want. Que yo, me, vaya. ¿De qué verbo es la conjugación vaya? Ir. Entonces, to go. She doesn't want me to go. She doesn't want me to go. Quiero que sepas algo. Quiero, I want. Que sepas. ¿Qué pronombre es? Es como si hubiera dicho que tú sepas. Entonces, you. ¿De qué verbos la conjugación sepas? Saber. Entonces, to know. Algo. Something. I want you to know something. I want you to know something. Queremos que él se calle. Queremos. We want. Que él, him, se calle. ¿Cómo se dice callarse? Usemos una forma algo ruda, pero muy popular. To shut up. We want him to shut up. We want him to shut up. Pongamos a la primera parte en el pasado. Queríamos. ¿Cómo se dice? We wanted him to shut up. We wanted him to shut up. Quiero que la fiesta sea inolvidable. Quiero. I want. Que la fiesta. Como lo decimos. Recuerden que la fiesta está reemplazando a un pronombre. Entonces, the party. Sea. Sea. ¿De qué verbo viene sea? Ser. To be. Inolvidable. Unforgettable. I want the party to be unforgettable. I want the party to be unforgettable. Y aquí pronombre está reemplazando the party a it. Pues es una cosa. O sea, si yo solo quisiera decir, quiero que sea inolvidable, en inglés tengo que decirlo así. I want it to be unforgettable. I want it to be unforgettable. I want it to be unforgettable. I need them to see this. Necesito que me hagas un favor. Necesito. I need. El pronombre tú está sobreentendido aquí. Entonces, you. Me hagas. To do me. Un favor. A favor. A favor. I need you to do me a favor. I need you to do me a favor. Y ustedes se dirán, ¿es que siempre tenemos que expresar el presente del indicativo con to más el verbo? No. Solo en casos como los que hemos visto aquí. Se ve algo complicado, ¿no? En realidad no lo es. Pero tienen que recordar que este tipo de estructuras las usamos mucho en conversación. Así que es necesario saber construirlas. Esto les puede ayudar a recordar. Por ejemplo, para decir, quiero que tú, más cualquier verbo que quieran poner, es aconsejable aprenderse de memoria este comienzo. Y luego solo añaden el verbo y otras ideas más. Más adelante les mostraré otro tipo de ideas en donde se usa el presente del indicativo y cómo decirlas en inglés. Por ahora eso es todo. Si les pareció algo enredado, pues vean este video unas dos veces más si es necesario, para que se familiaricen con este estilo. Gracias por su atención y ya vuelvo con otro video pronto.